Díganme que ustedes nunca fueron a comprar los plátanos y que tu mamá o que tu papá nunca te mandó para atrás a devolver los que estaban chiquitos o feos o con manchas. Eso no pasó a todos. No temen con, damelo, cosalo a la luz. Admítelo, Fulgencio, sal del clóset, déjate ver, admite que te llevaste tus cogotazos por los plátanos feos. Hoy me levanté curioso y primero que todo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuánto cuesta un plátano en República Dominicana en este momento? Y yo voy a salir para la calle ahora a ver cuánto cuesta un plátano aquí en Suiza. Y también les voy a decir el nombre que ellos le pusieron al plátano porque esa vaina me... ¡Mamanogra! ¿Por qué? Le pusieron un nombre de mierda, no sé por qué, no me pregunten, pero no se llama plátano. Frito, el bío, el mangú, el mofongo o patacones. Como quiera, el plátano es la vuelta y tú sientes una maldita alegría cada vez que tú te lo comes. No me puedes decir que no. Mi gente, vamos para la calle a ver cuánto cuesta un plátano aquí en Suiza. El loco suyo está curioso porque es que aquí en Suiza no hay campo de plátano, no hay cultivo de plátano. ¿De dónde diablo llegarán los plátanos? Aquí a Suiza. ¿Y cuánto cuotarán? Vamos para el supermercado y hablamos. Hay que tener mala suerte con cojones. Llegué y no hay plátano. Eso es lo que pasa, que muchas veces aquí en Suiza no se hallan los plátanos. Yo soy un pana que odia salir de su casa. Salgo por algo y ese algo no hay. Maldita sea. Yo te apuesto que si yo iba donde el colmado de cibao o de perencejo, los plátanos los hallaban. Pero como estamos en Suiza, me conformo con la yuca. Ahora vamos para la casa y hablamos de los precios. ¿Y de cuánto cuesta un plátano de verdad aquí en Suiza? A veces se gana y a veces se pierde. Maldita sea la hora la gana de comer plátano que yo tenía, mi hermano. Como ustedes pudieron ver, en la Migros, que es el supermercado que mayormente tiene los plátanos, aparte de algún colmadito por ahí que te encuentras dominicano, en la zona donde tú vivas, pero que en este caso no había, donde yo vivo, hay uno que está para el centro, pero no tenía plátano la última vez que fui y no quería ir tampoco. Y el precio es casi siempre igual. Pero yo te voy a ver, en la Migros... Un kilo de plátano cuesta 3 francos y 40. Que multiplicándolo por el 70 serían unos 241 pesos por un kilo de plátano. Un kilo de plátano son casi siempre 3 plátanos, depende de cuánto grande sea el plátano. Pero casi siempre ronda por ahí 3, 3 plátanos y un chin es un kilo. Así que si nosotros agarramos 240 y lo dividimos por 3, pues nos da algo como 80 pesos por un plátano. 80 pesos por un plátano. ¿Qué otra opinan de eso? Los plátanos que se encuentran en ese supermercado vienen desde Ecuador, o así decía la etiqueta. Así que hacen un par de kilómetros bacanos para llegar aquí, ¿eh? Así que tengan en consideración esa vaina, antes de decir si es tan caro o si es tan barato. El nombre del plátano, por el amor de Dios. Aquí no se llama plátano, mi rey. Aquí se llama banana dos watchers. Sí, o sea, se llama literalmente guineo de cocinar. ¿Pero qué es eso, mi loco? No, ¿cómo que guineo de cocinar, mi rey? O sea, sí, guineo, plátano, o sea, banana, plátano, son de la misma familia. Son toda esa mata bacanísima. Sí, lo sabemos, pero son dos watchers completamente diferentes, mi rey. No me le pongas guineo de cocinar como nombre. No, al máximo ponle plátano, macho, yo no sé. Pero bueno, detalles que cuando vienen a ver los suizos tendrán sus razones para llamarlo así. Y con dominicano como yo no están de acuerdo. Guineo, guineo, plátano, plátano, y ya. Pues otro día será más til que comerás plátano. Te vas a tener que aguantar. Pero por lo menos compré yuca, claro que sí. Que aquí se llama manioca. Y por un kilo de yuca, o bueno, 920 gramos de yuca, pagué 4 francos y 90. Yo sé que eso no tenía nada que ver con el video, pero para que, por si alguien se lo estaba preguntando. Pague casi 5 francos, un aproximado de 350 pesos dominicanos, por un par de yuca. Eso es lo que hay, Vivi Petolao. ¿Tú quieres vivir en Suiza, mi loco? Pues entonces mangue su yuca así. Y no sé, como que no me agrada esta yuca, loco. A mí me gusta comprar yuca en el mercado lleno de tierra, así que yo le quite los ojotes de tierra. Yo sé, mi rey, estoy pagando más peso, pero como que eso me da la sensación de que esa yuca acabó de salir de la tierra. No sé si tú me entiendes, mi loco. Y nada, mis fulgencios, esa fue mi travesía buscando un plátano que no encontré, maldita sea la vida. También descubrimos el nombre más pendejo que le pusieron a esta gente para este lado del mundo. Ahora ponme tú en los comentarios, por favor, y es una duda que de verdad tengo. ¿En cuánto está un plátano en República Dominicana? ¿No lo vimos? Díganme, así sé si cogí un avión o quédame aquí, maldita sea. Suscríbanse por aquí, mi gente, que está mi cara bacanísima. Y si quieren ver otro video del loco suyo, pues por aquí abajo se lo dejo también. Suscríbete, activa las notificaciones. Hablamos el martes mío.